Mi nombre es Lucila Vargas Piñeres, vivo en la ciudad de Cartagena, en el barrio Ciudad de Bicentenario. Tengo dos niños y tengo 33 años. Mi vida antes era, bueno, cuando después que llegué, después del desplazamiento que llegué aquí a la ciudad de Cartagena, tuve la oportunidad de trabajar en una empresa muy prestigiosa, en una repostería. Luego de ahí ya quedé sin empleo, quedé un tiempo acá como ama de casa. Luego inicié mi pequeño negocio de papelería y variedades, hasta que llegó, tuve la oportunidad de participar en el proyecto ANDA, donde me dieron un recurso que lo implementé para que el negocio siga creciendo, siga creciendo y luego sea una empresa que es lo que yo quiero hacia un largo o mediano corto plazo. Bueno, la verdad fue que me arrojó un listado por medio del cual ahí pude hacer parte del proyecto. Me contactaron, me hicieron el primer llamado, estuve de acuerdo con todo el arte de compromiso que tuvimos que firmar, me dijeron las reglas, el tiempo que iba a demorar, lo que yo tenía que cumplir y estuve totalmente de acuerdo y cumplí con todo. Como mi unidad productiva es de unas variedades, invertí en productos de variedades como papelería, accesorios y ropa. Bueno, en el proyecto hemos mejorado la parte familiar, la parte empresarial en el negocio, cómo llevar las cuentas, cómo manejar el negocio, cómo llevar una buena atención hacia el cliente, cómo hacer un estudio de mercado, cómo rescatar, cómo traer más clientes y cómo traer más ingresos hacia la familia. Mi negocio, como ya les había dicho, es una variedad donde vendo productos de papelería, todo lo relacionado con cuadernos, lápices, tempera, vinilo, todo lo que es para el estudio, para el colegio. Vendo polvos, nylon, vendo tintes, tintes para el cabello de varias clases, varias marcas, licia, iColor. También vendo accesorios como son manillas para lucir bonitas. Impresiones, sacamos copias, sacamos copias, también vendemos todo lo que es cosas para los novios, ositos. Esto es lo que se trata mi negocio. Quiero darle un mensaje a BHP Willington, la entidad que financia el proyecto. Quiero darle muchas gracias a Global Community, la entidad que está con nosotros. Y quiero darle gracias a la Fundación Amanecer, que es la entidad operadora que ejecuta el proyecto aquí en Cartagena. Quiero darle muchas gracias ya que nosotros hemos cambiado y hemos mejorado nuestra calidad de vida, que es uno de los objetivos que tiene el proyecto y que sigan con muchas más familias que también lo necesitan y que también quieren vivir esta experiencia y sacar adelante a sus familias y poder eliminar un poco la pobreza extrema. Gracias. 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 Gracias.